Hola, soy la profe Lau y estoy aquí para ayudarte a pasar tu examen de Cambridge, OILs, a que desarrolles tu inglés de negocio o a que practiques tu español con conversaciones interesantes. Creo que muchos de nosotros pudimos apreciar durante este año la efectividad de las clases en línea y ahora aún más con mi método de la clase invertida en el que te daré material para que te prepares y luego dejemos el horario de la clase para practicar conversación, aprender expresiones y vocabulario nuevo y mejorar tu pronunciación. Ser profesora de inglés y español me ha servido para entender mucho mejor las dificultades de aprender el otro idioma. Tu profe te decía no traduzcas o no y tú mucho no entendías qué quería decir. Pues es muy simple, por ejemplo, cuando decimos la edad en inglés decimos I am 20 years old, es decir, usamos el verbo to be, mientras que en español decimos tengo 20 años, es decir, usamos el verbo tener, to have. Muchas veces no resistimos la tentación de usar el idioma propio en el otro idioma, es decir, traducir literalmente. Cuando tú quieras decir la edad vas a decir I have 20 years si traduces, lo cual sería incorrecto. O si estás queriendo aprender español quizás digas soy 20 años, lo cual también es incorrecto. Todo esto lo vamos a trabajar desde la primera clase y vamos a aprender expresiones y vocabulario propio de cada idioma para que hables realmente el idioma que quieres aprender. Si te parece bien mi propuesta te invito a que reserves una clase ya mismo y nos vemos pronto en línea y si traes a tus amigos la clase será aún más divertida y más conveniente para todos ustedes. Muchas buenas tardes, soy teacher Lau y I'm here to help you pass your Cambridge or IELTS exam to develop your business English or to practice your Spanish with interesting conversations. I think in the last year we've been able to see how convenient online learning is and now even more with my flip classroom method in which I will give you all the material to prepare for class and leave the online time just to practice conversation pronunciation and clarify any doubts you might have. Being both a teacher of English and Spanish has helped me understand even better the problems that may arise from learning a new language. I'm pretty sure your teacher used to tell you don't translate and you would be I'm not sure what you mean. This is very easy with this example you will understand perfectly. When we tell our age we usually say in English I am 20 years old in this case we use the verb to be while in Spanish you say tengo 20 años in which case we use the verb to have. Probably a Spanish speaker might say I have 20 years because he is translating or the English speaker might say soy 20 años because you are translating and in this case both cases would be wrong and this is what we are going to address from class one. We are going to learn the language the proper expressions and words that we use to speak the other language without interference. If this sounds good to you please book a lesson now and I'll see you soon and if you bring your friends the class will be even more fun and more convenient for all of you. Thank you for listening. See you in class!